Y les voy a estar agradecido al deporte de toda la vida. Amigos, gracias por estar con Teledeporte. Yo nací en la provincia de Buenos Aires, en un pueblito a 270 kilómetros de la capital federal. En el medio del campo, donde el vecino más cercano estaba a 3, 4 kilómetros. Ahí aprendí de la naturaleza, lo que me enseñaron mis padres, mis tíos, mis abuelos. Toda la familia era del campo, gente de campo. Son cosas que me dio el deporte. Como periodista, como entrenador, como atleta, dirigente. Debo nueve Juegos Olímpicos. Juan Sanasi presenta su libro, Crónica del Deporte, en Guatemala. Son muchos años de estar recopilando, que si un papel, que si otro, un recorte de periódico. Fui conociendo gente que me dio mucha información. Juan Sanasi comenzó a remar a los 15 años en su Club San Fernando de Buenos Aires, Argentina, ganando dos campeonatos nacionales. A los 16 años participó en los Juegos Panamericanos de San Pablo, Brasil. En 1964, a los 17 años, fue el atleta más joven de la delegación de Argentina, que participó en los Juegos Olímpicos de Tokio. Gracias. 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 Gracias.